Bien, entonces vamos a crear una máquina virtual, ¿ya? Creamos la máquina virtual. Vamos a poner la lupa para que se vea atrás. Bien, entonces vamos a poner, vamos a crear una máquina virtual para instalar Linux, ¿no? Vamos a elegir Linux y tengo el instalador del Fedora, ¿ya? El Fedora que tengo es de 32 bits, ¿ya? En el laboratorio también hay ese. Entonces ese vamos a elegir. Siempre es mejor instalarnos de 64 bits, ¿no? Ahora, pero bueno, como el instalador que tengo es solo de 32, vamos a elegir ese, ¿ya? Pero cuando ustedes hagan, siempre, siempre traten de hacer con 64 bits, ¿no? Ok, ya le he puesto esto. A ver, revisaré cuál es el que tengo. Aquí está. Sí, tengo el Fedora 20 de 32 bits. Ya lo dejaremos así, ¿ok? Siguiente. Aquí le pongo la memoria, ¿no? Le vamos a poner un giga de memoria. Aquí, 512 le pondremos. 512, ¿ya? Siguiente. Crear un disco duro, dice, ¿no? Vamos a crear el disco duro. Tipo de disco, BDI, ¿correcto? Almacenamiento dinámico, ¿no? Siempre dinámico cuando estamos creando máquinas virtuales para pruebas, ¿no? Ok. Tamaño del disco, dice aquí, ¿no? Entonces, le vamos a poner de unos, no sé, 19 gigas más o menos, ¿no? 19 gigas. Y listo. Ya está aquí la máquina virtual creada, ¿no? Vamos a montar el instalador, el SIM instalador, ¿no? Vamos a configurar. Almacenamiento. Y aquí hay el CD, ¿no? Está vacío. La vamos a montar. Nos vamos aquí. Le ponemos seleccionar disco y vamos a ir buscando dónde está el ISO, ¿no? En el laboratorio está también este mismo ISO, ¿ya? El Fedora 20 y 386. Elegimos este y le ponemos abrir, ¿no? Ya está. Entonces, ya está colocado el instalador, ya está creada la máquina virtual y simplemente lo arrancamos, ¿no? Bueno. Bien. Ya ha aparecido esta ventanita. Entonces, aquí, por defecto, está marcado esto que dice, test dismedia en install, ¿no? Testear este medio de instalación. Con las flechas, me elijo el de arriba, que dice, install Fedora 20, ¿no? Con las flechas. Flecha arriba, flecha abajo, ¿no? Puedo elegir cualquiera de los dos. Le pongo el de arriba que dice, install Fedora 20 y enter, ¿no? Y va a empezar a... A instalar. Bueno, otras distribuciones de líneos son muy similares, digamos, ¿no? La misma, casi el mismo procedimiento. Tal vez las ventanitas cambian, ¿no? Pero es casi igual. Y aquí te dice el idioma, ¿no? Entonces, aquí vamos a elegir español, ¿no? Español... No sé si hay Bolivia. Aquí está Bolivia, ¿no? Ya. Español, Bolivia. No se ve todo... Aquí lo vamos a agrandar un poco, ¿no? Aquí está... O scroll aparece, ¿no? O sea, aquí hay un botón aquí abajo que dice continuar, ¿no? Entonces, elijo... España y Bolivia, continuar. Me voy a mover en este scroll, ¿no? A mí me aparece esto porque estoy con la lupa, ¿no? Si no, no me aparecería. Bien. Aquí podemos elegir, ¿no? Si se fijan, fecha y hora ya me lo ha seleccionado, la paz. También español, el idioma, teclado también. Nos vamos a la parte de software que dice fuente de instalación, ¿no? Está medio local, está bien, ¿no? Porque puede ser también desde la red que esté instalando, ¿no? Entonces, está bien. Aquí vamos a elegir selección de software, dice, ¿no? Aquí yo puedo elegir qué paquetes voy a instalar, ¿no? Por defecto me lo pone el escritorio Genome, ¿no? Entonces, voy a... A mí no me gusta el Genome, así que voy a entrar y lo voy a cambiar. ¿Ya? A mí, personalmente, prefiero el KDE. Entonces, elegí este. Pero el KDE es un poco pesado, igual que este Genome, ¿no? Este Genome. ¿Qué son estos? Son escritorios, ¿ya? Más o menos en Windows. En Windows casi no hay... El escritorio está casado o está ligado al sistema operativo en Windows. En Linux, no. En Linux el escritorio es un programa aparte, ¿ya? O sea, puedes tener escritorio o puedes no tener en Linux, ¿no? En Windows sí o sí tienes que tener. Es parte del sistema operativo. Pero aquí no. Entonces, tú puedes elegir incluso qué escritorio quieres instalar. Hay varios. El Genome, el KDE, el XFCE y otros más, ¿no? Los más pesados y completos, si quieren, son estos, ¿no? Pero también tu computadora tiene que tener más recursos, ¿no? Ok. Lo que yo les sugeriría es que instalen este, el KDE. Que es el que ya está instalado en el que les he dicho. Y simplemente es elegir ese y poner continuar, ¿no? ¿Dónde está? Listo, ¿no? Aquí arriba hay un botón que dice listo, ¿ya? Con eso lo selecciono. Pero como va a tardar, y la idea es que les muestro todo el proceso, no voy a elegir ese, voy a elegir un olivianito, que es este, ¿ya? El XFCE. También es bien, pero... Tienen opciones más básicas, un escritorio más básico, ¿no? Ok. Entonces voy a elegir ese. Y aquí a la derecha pueden elegir otras opciones de ese entorno que han elegido. Por ejemplo, aquí, si se fijan, aplicaciones de escritorio del XFCE. Hay otras cosas, plugins, ¿no? Bueno, aquí otras cosas. Aquí vamos a elegir este paquete Office XFCE. A ver, ¿qué más tenemos? En vez de eso, vamos a elegir este, LibreOffice, ¿ya? Que es similar al Word, al Excel, al PowerPoint, pero para Linux, ¿no? Vamos a elegir este, que son más completos. Y aquí tenemos el Fedor Eclipse, para desarrollo, para Java. Pero bueno, como no es nuestra intención hacer eso, pero aquí podrían elegir toditas, digamos, si quieren que sea completo, digamos, ¿no? Todas las opciones le eligen, pero como yo quiero que esto termine rápido, yo no voy a elegir todo, simplemente algunas cosas. Y bueno, listo. Entonces, ustedes... Esta, la de la izquierda, es el entorno. Aquí tienen varios entornos, como les decía, ¿no? Los más recomendados, si quieren completo, puede ser este Genome o este Carey. ¿Ok? Si es cuestión de gustos, cuál ustedes eligen. Bien, entonces, una vez que hemos elegido eso, aquí le ponen listo, aquí arriba. Y hasta seleccionó el ZO. Destino de la instalación. Aquí, tú eliges dónde vas a instalar, ¿no? En el disco duro, en qué partición y eso. Entonces, elegimos esto. Bien. Por defecto, me has reconocido un disco duro, que es el único que he puesto, ¿no? A ver si se acuerdan, era de 19 GB, ¿no? Y es este. ¿Ok? Que me ha reconocido el tamaño. Y bueno, no me da más opciones que ponerle listo, ¿no? Pero va a reconocer que el disco está vacío. Entonces, me va a dar una opción. Le pongo listo. Está con un bien etiquetado. Si yo le pongo así, estuviera sin seleccionar, ¿no? Luego, clic otra vez y está seleccionado. Quiere decir que voy a instalar en este disco el Linux, ¿no? Listo. Entonces, reconoce que no está formateado, si quieren. Entonces, aquí me pregunta esto. ¿Cómo quieres? ¿Quieres que configura automáticamente? O sea, que el Linux me lo cree las particiones. O mejor yo las defino. Esta opción. Mejor yo las definiré, ¿no? Voy a definir mis particiones. Y aquí hay un esquema, un diseño de partición en Linux. Puede ser cualquiera de estos. Partición estándar o LDM. Le vamos a dejar LDM, que es el más usual, determinado que ha aparecido, ¿no? Le pongo revisar y LDM lo dejo. Continuar. Bien. Entonces, aquí me aparecen las opciones para crear las particiones. ¿Ya? Entonces, aquí en la parte de abajo, parte de abajo, de la izquierda, hay un más para agregar particiones. Aquí en Linux se le llama punto de montaje. ¿Ya? Le vamos a poner un más. Y aquí le vamos a decir... Si se fijan, aquí te dice, ¿no? ¿Cuánto tenemos disponible? 19 GB. ¿De qué tamaño es? 19 GB. Entonces, tenemos todo. Ahora, en Linux, vamos a tener... Podemos crear varias particiones, podemos crear, ¿ya? Pero, siempre deberíamos de, por lo menos... Por lo menos, por lo menos, uno por dos. ¿Ya? La partición raíz. Sí, se les he indicado la otra vez, ¿no? Esta es la partición raíz. Y el otro es la partición SWAP, o partición de intercambio. ¿Ya? Esta es como la memoria virtual, más o menos. La memoria virtual. Y, adicionalmente, la partición VUT. ¿Ya? Que es la partición de arranque. Va... De la cual va a leer el kernel y otras cosas, ¿no? Esto es recomendable que sea unos 200 megas, ¿no? Por lo menos. Porque este siempre va a estar al principio. Y este siempre tiene que ser partición estándar, ¿ya? Partición estándar. ¿Ok? Entonces, mínimamente, estos tres deberían de ser, ¿ya? Este es opcional. Pero es recomendable mantenerlo. Y este SWAP siempre tiene que ser múltiplo, múltiplo de la RAM. Si tu RAM es de un giga, el SWAP te viene también de un giga, o de dos, o de tres, ¿no? Siempre múltiplo de tu RAM. Es tu memoria virtual. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Le vamos a poner primero la partición de arranque, que se llama el boot. ¿Ya? Punto de montaje, esa, ¿no? Capacidad deseada. 200 megas, ¿no? 200 M. Agregar punto de montaje. Si se fija, se ha agregado aquí ya, boot, de 200 megas. Y aquí dice, tipo de partición estándar. Sistema de archivos, X4. En Windows, en Linux, es FAT32, es NTFS, ¿no? En Linux es X4, el último, el último versión. Hay otros más, pero el último es el X4. En las últimas distribuciones hay otra, pero esta es la más recomendable de momento, ¿no? Utilizar el X4. Porque es más soportado por la mayoría, ¿no? Y voy a seguir agregando. Le pongo un más. Y me falta ahora la partición. Raíz, ¿no? Raíz. ¿De qué tamaño voy a poner? ¿Cuánto tengo disponible? 19.95 GB. Yo me apuesto 512 de memoria. Les voy a poner un GB de SWAP, ¿ya? Entonces, más o menos, unos 18.25, ¿no? Unos 18 GB le puedo poner, ¿no? Unos 18 GB de partición raíz. Y listo, ¿no? Ya se ha creado. Sistema de archivos, X4. Y tipo de dispositivo, LBN. ¿Ya? ¿Ok? Sigo agregando. Me falta uno, ¿no? ¿Cuánto me sobra? 1.25 GB, ¿no? Bueno, 1 es lo que necesito en realidad, ¿no? Pero, le voy a poner aquí. Le voy a poner directamente esto que dice SWAP. ¿Ya? Y bueno, aquí le voy a poner un GB, ¿no? Bueno. Un GB. Y bueno, lo demás, para que no quede vacío, lo voy a... Ahí está, ¿no? Aunque debería ser un GB, porque lo demás está desperdiciándose. Si gustan, le pueden un GB y le aumentan a este otro los 25, los .25, digamos, ¿no? Para que sea más cabalito, ¿no? Pero bueno, eso sería. Entonces, esto les decía, es para el arranque. Y siempre tiene que ser, hasta el principio, la primera partición. Y siempre tiene que ser la partición estándar. ¿Ya? Y mínimo, unos 200 MB. Chiquito tiene que ser. Lo siguiente ya va a estar todos tus archivos, todo lo demás, ¿no? La partición raíz. Casi todo tiene que ocupar, dependiendo de cuánto quieras que sea, ¿no? Y el SWAP, que se ha dicho, múltiplo de la memoria, ¿no? Bien, con eso, ya están las particiones creadas, bueno, definidas. Entonces, le pongo listo. Y aquí me dice resumen de cambios y los formatos que tiene que hacer, ¿no? Entonces, le pongo aceptar, que va a formatear todo esto, ¿no? Todo el disco, ¿no? Ok. Listo. ¿Qué me falta? Configuración de red, ¿no? Como no tengo red, bueno, no es necesario, pero puedo entrar. Y aquí le puedo poner una dirección IP para que tenga red y todas esas cosas, ¿no? Pero le pongo listo, porque no necesito. Ok. Eso es todo. Entonces, con eso ya he terminado la parte inicial. Entonces, le pongo aquí abajo que dice comenzar instalación, ¿no? Entonces, comenzamos. Y va a empezar, bueno, aquí está creando las particiones. Y luego va a empezar a instalar, ¿no? Aquí me aparecen dos opciones. Mientras se está instalando, puedo hacer estas dos cosas. Primero, la contraseña del root. ¿Qué es el root? El root. Es el superusuario. Es el superusuario en Linux, ¿ya? Es como el administrador en Windows, más o menos, ¿no? Ok. Entonces, aquí me pide ponerle una contraseña al superusuario, ¿no? Entonces, le hago clic aquí y me pide poner la contraseña. Me va a decir alguna advertencia si yo le pongo una contraseña muy fácil, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder seguramente? Ok. Ya le he puesto una contraseña. Y, bueno, cuando ya la he colocado, tengo que repetir la contraseña. Y me reconoce que es una contraseña muy fácil, ¿no? Pero, bueno, le pongo listo. Me da que está muy fácil, pero le pongo listo otra vez y me acepta, creo. A ver, sí, ¿no? Y aquí abajo, digo, aquí a la derecha, me permite crear un usuario estándar. Vamos a crear un usuario estándar. Le hago clic aquí. Nombre completo. Incos, vamos a ver, no. Usuario incos. La contraseña, y repito, ¿no? Muy bien, no es recomendable hacer el administrador. Tiene que ser un usuario común y corriente, porque eso va a utilizar el usuario, ¿sí? En Linux, no se debería utilizar el root, porque con el root puede transminar el sistema operativo, ¿ya? Entonces, mejor utilizar un usuario común y corriente, ¿sí? Listo. Con eso va a crear. Te advierte otra vez de la contraseña que es fácil. Igual le pones listo y te lo va a crear. Ok, entonces esperamos a que termine esto. Y para probar, ¿no? La instalación. Voy a detener esto. Ok, hasta aquí dice completado. Ya está instalado. Y lo único que tengo que hacer es de iniciar, ¿no? De iniciar. Ok, me aparece eso. ¿Ya? Si lo dejo así, va a zancar por defecto, ¿no? Dos opciones me aparecían. La primera opción es la de Linux instalado. Y la otra opción es más o menos como el modo seguro de Windows, ¿ya? Para cuando hay errores, digamos, ¿no? No hay problema. Y la otra opción es la de Linux. este es lo bueno que es bastante liviano el que he elegido es bastante liviano porque los otros han pesado el nombre y el kd que les he dicho bien, entonces ya está instalado ya está instalado el Linux simplemente es usar tiene su papelera de enciclar como los escritorios normales ok, entonces a ver, según lo que les he puesto en la pizarra lo primero que pasa es la carga del gestor de arranque ¿qué es el gestor de arranque? es el programa que arranca Linux por primera vez ya, es el que hace el arranque, sucede ok ese ese programa, ¿dónde está instalado? está en el boot en la carpeta boot si fijan aquí está el boot y aquí se instaló el group group versión 2 ¿no? está instalado el group entonces ahí está el programa ese ¿no? entonces por eso es que cuando arranca tu máquina tu máquina y está Linux instalado y está Linux instalado va a buscar primero esta carpeta el boot y dentro del boot va a leer el group el group es el el gestor de arranque de las últimas versiones de Linux el otro que les he puesto Lilo es una versión más antigua pero hay hay otros también no es el único gestor de arranque ¿ya? eso es lo primero que arranca cuando va a estar iniciando el sistema operativo Linux lo segundo es carga el kernel ¿qué es el kernel? es el corazón del sistema operativo ¿no? y Linux también tiene su kernel les he dicho la anterior vez que el kernel es este BME perdón este BME Linux ¿ya? y la versión del kernel ¿si? si se fijan con Z está aquí no es Linux sino es BME Linux y esta es la versión es el 3.11.10 esta versión del kernel ¿si? entonces va a leer este archivo y va a cargarse en la memoria el kernel este ¿no? que pesa apenas 5 megas ¿no? ok es el kernel de Linux lo tercero va a ejecutarse el primer proceso ¿cómo se llama el primer proceso? se llama init así como les he puesto ¿ya? el primer proceso se llama init ok entonces bueno aquí no hay manera de que les muestre pero puedo puedo mostrarles segundo segundo digo cuarto cargan los drivers y los módulos ¿ya? todos los drivers del hardware y los módulos quinto inician los servicios del sistema los servidores o servicios que estén configurados y sexto carga el gestor de sesiones ¿ok? el gestor de sesiones es la pantallita donde he ingresado donde me pide usuario y contraseña y donde puedo y donde puedo empezar a a a a iniciar ¿no? aquí aquí les decía ¿no? salir el gestor de sesiones es esto ¿ya? entonces mucho depende del gestor del programa de escritorio que esté usando ¿no? entonces este es el gestor de sesión y con eso ha terminado de azancar linux entonces entras y ya ya funciona ¿no? entonces bueno simplemente ya para que vean un poquito la parte gráfica mucho depende del programa de escritorio les he indicado que hay entre los programas de escritorio que pueden utilizar donde se van a dar esta parte los más conocidos el KDE ¿qué no? y aquí estamos utilizando el X7C que es uno de los más en el mundo claro pero es un montón ¿sí? pero los más populares interesantes ¿ya? bien es un programa donde te muestras todo el menú escritorio ventanitas y todo ¿no? tienen cada uno tiene su peculiaridad ¿no? pero para mí este es más que suficiente entonces aquí tenemos varias opciones a ver ¿qué se instalaba? emulador de terminal es lo que en Windows es el símbolo del sistema ¿no? lo ejecutan y es para escribir los comandos ¿no? eso vamos a ver después porque tenemos que aprender comandos también aquí luego tenemos administrador de archivos es como el explorador ¿no? para ver las carpetas ¿no? luego tenemos bueno lector de correo navegador web ¿no? igual aquí también hay el Firefox el Chrome también hay para Linux ¿no? solo el que instalamos por defecto generalmente no viene configuraciones aquí hay como el panel de control puedes configurar varias cosas ajustar ventanas escritores gestores de archivos administración ya aquí ya son cosas más digamos configuraciones ya que requieren del superusuario por decir a ver autenticación si se fijan me está pidiendo la contraseña del root ¿quién es el root? es el superusuario entonces ahí tienes opciones para la autenticación ¿cómo quieres que se autentiquen? ¿no? ese tipo de cosas ¿no? y así en administración están casi todas cosas que hace el superusuario usuarios y grupos para crear usuarios crear grupos ¿no? el teclado el Zoom Extender el Zoom Extender de Infedora es para instalar paquetes de software ¿ya? si te has olvidado de instalar algo o quieres instalar ya sea de internet o de o de o de de tu CD puedes usar ese ¿ya? ¿qué más? cortafuegos del farro y otras cosas más ¿no? el idioma y todo eso y más abajo bueno ya están las aplicaciones como tal digamos ¿no? el blog de notas tipo blog de notas y otros discos aquí hay uno que dice discos aquí me muestra el disco instalado de 20 gigas y como está aquí están las particiones que se han creado ¿no? aquí están las dos visibles digamos ¿no? se ven ¿qué más? calculadora y otras cosas más ¿no? y lo que les decía en del office del office aquí tenemos el ¿quién oficina está? libre office estos son parecidos al Word al Excel y al PowerPoint el writer el libre office writer es parecido al Word ¿no? un poco pesadito como el Word pero mucho se parece ¿no? mucho se parece puedes guardar en el mismo formato de Word también ¿no? se parecen mucho al Word puedes abrir también archivos de de Word ¿no? ¿ok? aquí creo que te da esa opción ¿no? puedes buscar y abrir documentos de texto y otros ¿no? ese sería el del Word luego tenemos el de tenemos más abajo de Calc creo que es el de Excel parecido al de Excel ¿no? similar es lo bueno que es compatible digamos ¿no? puedes abrir archivos de Excel puedes guardar también algunas cosas pueden no no reconocer ¿no? porque 100% nunca va a ser ¿no? pero es muy muy similar ¿no? muy bastante compatible no 100% pero 99% tal vez ¿no? Draw Draw que es ah eso es parecido al PowerPoint creo ¿no? PowerPoint no es como el vicio más o menos ¿no? o como el como el como el Paint ¿no? para dibujar creo que tiene ya y tenemos aquí el Impress el Impress si es como el PowerPoint ¿no? ok listo entonces cuestión nomás de un poquito ir manejando para ir aprendiendo ¿ya? el que usa va a aprender ya pues opciones multimedia también tienes de productor de audio así como tienes en Windows ¿no? también se puede instalar otros programas apartes si eres el super usuario digamos ¿no? y eso es y el sistema aquí tienes otras opciones que también puedes ir usando ¿no? administrador de disco que vamos a ir viendo después para particionar los discos ¿no? me sale yo de ahí ok eso sería por por el tema de la instalación entonces ahí lo detendré esto Gracias.